A toda velocidad sale Vélez con Peruzzi. A continuación en escena Vélez de taco para Peruzzi. Qué linda jugada hermano. Qué lástima, da el derecha. Lo echan, eh. Roja directo. Expulsado al derecha con 10 se queda el equipo San Juanino. La combinación entre Peruzzi y Vélez era perfecta, hermosa. No están convencidos los sanjuaninos del fallo de Abal. Vamos a ver la jugada. Este es Peruzzi. Descarga con Vela. Viene para la diagonal. Es un poco extrema la roja. Me parece que con una amarilla lo arreglaba, ¿no? Sí. Me parece. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que no había chance de jugar la pelota. Es golpe o intento de golpe que llegue atrás. Sí. Y que no tiene que ser violento. Tiene que tener esta intención de derribar al rival. Golpe o intento de golpe. Claro. Y de cortar la jugada de esa manera. Para mí es un poco extrema la roja, pero hay argumentos para defenderla, de todas formas, eh. A ver. ¿Ves? Ya se le había ido. Lo toca abajo. Estaba muy lejos la pelota. Estaba muy lejos la pelota. Insisto, para mí es un poco extrema, pero la roja es defendible. Que va.